El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, anunció en sus redes sociales que será eliminada la caseta de cobro de Fortín, Veracruz, tras lograr un acuerdo con el gobierno federal a través del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara. El mandatario veracruzano posteó, agradecemos mucho la sensibilidad del presidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, que nos haya escuchado, y al secretario ingeniero Jorge Nuño. Su intervención para eliminar la caseta de Fortín a más tardar en un mes, daremos los detalles. La caseta de cobro número 45 de Fortín ha generado inconformidad de automovilistas y transportistas, debido a que ha sido rebasada por el número de usuarios, y eso provoca filas kilométricas. Se estima que a través de 10 carriles cruzan al menos 34.500 vehículos por día. Debido a estas inconformidades, García Jiménez sostuvo reuniones con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ICAPUFE, para acordar un proyecto que consistía en la ampliación de dicha caseta, trabajos que podrían durar hasta ocho años. Esta opción, aseguró García Jiménez, ha sido descartada y en un mes informará sobre la desaparición de la caseta de Fortín. Informó para Radio Bima Veracruz, José David Romero.